Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Hacia las Mujeres. La conmemoración histórica se da por la muerte de las hermanas Mirabal, originarias de República Dominicana, mujeres organizadas en la Red de Apoyo Solidario con representantes del Departamento de Chinandega y de los municipios de Somotío, Villanueva, El Viejo y Chinandega realizaron diferentes encuentros para abordar sobre el tema. Así lo da a conocer Ana Laura Durán, facilitadora de ASODEL. Es la conmemoración por el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia de las Mujeres. Este evento se está desarrollando, digamos, en los cuatro municipios que ASODEL está desarrollando un proyecto. Por situaciones del COVID lo andamos haciendo con grupos pequeños, pero la idea es que la actividad sea de 300 personas. Entonces estos pequeños grupos se dividen en cada territorio, en cada una de las comunidades y con la participación de 300 personas. La conmemoración se va a desarrollar con este tipo de cantidad de gente. La idea de hoy es reflexionar un poco sobre el tema de la violencia y cómo esto afecta la vida de las mujeres y cómo podemos prevenirla desde nuestros hogares, desde las casas, desde los colegios, desde los diferentes espacios que las mujeres se mueven. Las participantes destacaron la importancia de seguir luchando por la erradicación de este fenómeno en nuestro país y sobre todo en el departamento de Chinandega. Es importante porque sabemos que en Chinandega y en todo el país de Nicaragua este año ha sido un año de demasiada violencia hacia la mujer y lo tenemos reflejado en los asesinatos que han habido a mujeres y principalmente a niñas. El mensaje que nosotras como colectiva queremos transmitir es que nos queremos vivas, no más violencia hacia la mujer y basta de femicidio. Por su parte la licenciada Ligia Cuadra, psicóloga que participó en uno de estos encuentros, destacó este problema como un tema de salud público, donde la víctima y victimario están enfermos. Ambos son parte de un cuadro donde la mujer resulta más perjudicada. Es un espacio importante por el que se ha peleado mucho tiempo, el que las mujeres podamos alzar nuestra voz y poder preservar la vida de mujeres que también son parte de la sociedad, mujeres que además de ser madres, hijas o hermanas de alguien son una persona productiva para Nicaragua. Lamentablemente la violencia intrafamiliar como la violencia hace las mujeres en general es un tema de salud público y es un tema de salud público porque cuando existe la violencia tenemos una madre que no puede cumplir a cabalidad con su rol porque está enferma. También tenemos saturados los sistemas de salud atendiendo toda la problemática psicosomática, es decir, las alarmas del cuerpo que ya no aguantan esa violencia y por tanto los estados, los gobiernos, toda la sociedad está haciendo unas inversiones en salud y probablemente esta mujer si estuviera sana estuviera siendo parte de la fuerza productiva. Asimismo, una mujer que se está trabajando fuera de casa probablemente también va a tener dificultades para concentrarse en su trabajo y poder rendir al 100%. Comúnmente se dice que a las mujeres que están en violencia no salen de la misma porque les gusta, pero esto es verdaderamente un error pensar esto. A nadie le gusta que te golpeen, que te maltraten, que te digan palabras que hieren. Ellas están creyendo que eso es lo natural, que es lo normal. Por tradición, por cultura, las madres, los padres educan erróneamente en la violencia. Crían a un hombre para ser violento y crían a la niña para recibir la violencia. Pero que debemos entender de una buena vez que ninguna mujer está feliz dentro de la violencia, sino que está atrapada dentro de una serie de pensamientos y de educación errónea que ha recibido por años y años de una educación misógena, por decirlo así. Este año se contabilizan 69 femicidios, 23 en grado de frustración, siendo mayormente el ámbito de esta agresión en el domicilio según el registro del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.